Bienvenidos al Red Ximen, yo soy Enkelredex y hoy vamos al evento de Caribe Cultural 4.20 Caribe Cultural 4.20 Caribe Cultural 4.20 Caribe Cultural 4.20 Ok amigos, ya les enseñé un poco de lo del evento, pero ahorita hicimos un pequeño break ya que le voy a hacer fotos a Greta. ¿Qué tal Greta? Hola, me vine con un outfit mamalón para tomar las fotos aquí, así que porque están super cool, todo es gratis y de aquí entonces pues era el momento ideal ¿no? para aprovechar con mi buen Red Ximen. Te voy a enseñar tu look, primero su blusa, vean su blusa, es un hentai. Ok, trae su falda y aunque no lo crean esa camisa, esa playera, cubre más a Greta que la misma falda, literal. Y trae aquí unos, ¿no son Converse? Sí, no son unos Vans, de brillitos para tripear bien vergas. Y las calcetas de Lucoa, porque no. Vienen entre comillas como que muy kawaii para el evento en el que estamos. Demasiado ¿no? Hace un contraste, así que ahorita les voy a seguir enseñando lo del evento. Un contraste de que los vatos todos marihuanas y yo toda. Sí, así que le voy a hacer unas fotos, yo ahorita les sigo enseñando un poco lo del evento y ya vieron un poquito al inicio, así que ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí llegó el video de hoy. Seguramente fue algo pequeño, pero no pude grabar todo lo que quería ya que me salió un compromiso. También quiero aclarar que no soy consumidor, simplemente fui a documentar un poquito lo de este evento que es la primera edición. Eso ha sido todo, yo he sido Enkelredex, esto ha sido el Red Ximen, nos vemos en la otra. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!